Si en Cuba hemos bañado con jabón de la bodega, así esto de líquido no existe en Cuba, lo juro. Vienen sucios de la gallina, del cuño de la gallina va directo para las casas. ¡Ay, cómo hay de todo tipo y de todos colores! Es la primera vez en mi vida que yo voy a un supermercado, a un solo lugar, y encuentro todo, absolutamente todo lo que necesito y hasta más. Ustedes saben que el tema de la comida y el aseo en Cuba es bastante complicado y que los supermercados no están para nada abastecidos. Por lo tanto, una de las cosas que más impresiona a un cubano al llegar a otro país es ir de compras y aún más encontrar todo lo que quieres en un mismo lugar. Interrumpo este video para decir que evidentemente las primeras compras que hice en el supermercado, que es lo que verán en este video, las hice ya hace bastante rato. Déjenme informarles que llevo ya un mes, bueno ya más de un mes en España y evidentemente estas fueron mis primeras compras, fue la primera vez que fui al supermercado y nada, quería que disfrutaran de esto, de mis primeras impresiones. Y déjenme decirles que para que comparen con los supermercados en Cuba, les voy a estar dejando en la descripción del video, tienen que pinchar en la flechita para que se despliegue la descripción del video, videos que tengo en supermercados de Cuba para que puedan comparar en cuanto a precio y disponibilidad de productos. Y nada, eso es todo, vamos con el video. Hola mis profesores, bienvenidos una vez más al canal. Les cuento que llegó el momento que muchos de ustedes me han pedido, sobre todo por Instagram. Es la primera vez que voy a hacer mi compra en el supermercado. Ya he acompañado a Paola antes a comprar algunas cositas, pero es la primera vez que me voy a comprar yo todo lo que necesito para vivir, o por lo menos los primeros días. Y nada, acompáñenme a agobiarme, a elegir y a ver todo lo que hay aquí. Y en este caso vine a un Mercadona, así que nada, quédate por aquí y no te vayas. Mira, yo me hice una listica en el teléfono, así que hay que estar parando de grabar para ver por qué no me quiero... Bueno, antes de empezar a comprar quiero decirles algo, es la primera vez en mi vida que hago una compra de este estilo. En Cuba, evidentemente, bueno, compraba cosas y tal, pero esto de ir a un lugar y encontrar todo lo que buscas y decir, bueno, qué necesito para no pasarte y comprar, ¿saben?, un poco más de lo que debe ser. Eso no existe, eso nunca lo he vivido, es la primera vez que lo voy a vivir. En una tienda en Cuba tú entras y la ves supuestamente llena de cosas, pero es que no son las cosas que tú necesitas, son cosas que ni siquiera son útiles. Y sé que aquí hay de todo, sé que van a haber muchos tipos de, de todas las cosas que estoy buscando, van a haber muchos tipos, de muchos precios, de muchas calidades, de muchos tamaños. Y bueno, es algo a lo que no estoy adaptada. Escoger, tener que escoger algo, tampoco, ¿saben? Yo simplemente en Cuba tú entrabas y estaban, si había aceite, estaba el aceite, ¿saben? No es que hubieran cuatro tipos de aceite y tú pudieras escoger y ver qué tipo de aceite te gusta o quizás el precio por el dinero que tienes, no, 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 nunca. Entonces todo esto es la primera vez, sé que lo voy a disfrutar, porque se siente bien poder escoger lo que tú necesitas y que esté ahí, que simplemente lo tengas que coger y ya está, y tampoco acaparar, porque en Cuba estamos acostumbrados a que hay aceite y entonces te quieras coger cinco botellas de aceite, que de todas formas no se puede porque en Cuba todo está regulado, no te dejan comprar más de una cosa, pero bueno, uno siempre quiere acaparar porque es que sabemos que al otro día si vamos otra vez ya no va a haber. Entonces eso también es una cosa que el cubano tiene en el cerebro y que vamos, que aquí no tiene por qué pasar, que aquí compras una cosa y al otro día va a estar ahí y es sí o sí. ¿Qué era tu primera cosa en la lista? A ver, el primero aseo, mira, para allá están las cosas así. Vale. Este me gusta, que tiene esto de alba. Que se sienten vacíos. Mira por qué no estoy. Es que ya yo vengo clara a lo que vengo, pero bueno, como pueden ver estamos en la parte de aseo para las personas de Cuba, miren. ¿Qué quieres? ¿Neutralizar más los olores? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Es diferente tamaño. Yo fui directo a Rosado, no porque sea así decidida, es porque es que tiene Paolo en el baño. Estás aquí dando mis secretos de vida. Me estás dejando sin privacidad. Pero si me pasa. Esta java me la compré con un chino, pues después me compré. Sí, pero con todo eso dentro del carrito. Ah, verdad. Mira, este hay que comprar. Sí, ya lo sé, por eso fui directo para él. ¿Crees que todas estas dos semanas no han sido de clase? Pero mira, este cuesta lo mismo y huérelo, porque yo creo que huele más rico, que mi tía me lo dijo el otro día. Es con 50. Escogí este. Porque como recuerden, yo me acabo de mudar para un piso, que no me acababa de mover porque es que no tenía nada. Y por eso es que ustedes van a ver que esta primera compra va a ser grande, porque es que tengo que comprarme literal todo. Ya esto me durará el año entero. Yo haré que dure. El líquido se va más rápido. No, por favor, cómpratelo tú. Ah, risquipi, risquipi. 85 centavos. Al final del video vamos a estar viendo el listado de todas las cosas que compré y cuánto me costaron y lo que opino yo al respecto de este precio que pagué por todas las cosas que van a ver, que voy a comprar. Y bueno, las que no se ven tampoco en el video. Ay, gel de baño. Esto sí dura cantidad. Eso es mejor que jabón. Sí, yo compré gel también porque los jabones se me han estado muy rápido. Ay, sin cuento mañana con jabón de la bodega. Con jabón naga, deja. Esto me va a parecer maravilloso. Ese es jabón de mano. Vale. Seguimos. Igual este está bien. Bueno, después de analizar todos los tipos de rollo, papel sanitario que hay de todos los tamaños y esto que por ejemplo es mucho más chiquitico que esto y tal, bueno, he elegido esto. Es de 12, pero el rollo está gordo, el papel es doble. En fin, yo creo que me va a durar más. Y ya, vamos para la jama. Que déjame decirte, a ti y a ti, que de comida tengo que coger hasta sal y azúcar, ¿sabes? Porque yo no tengo nada. Es que la primera vez que compro siempre es así, no me va a estar en sanciones y en sal y azúcar. En todo, en sal y azúcar. Mira esto, arroz redondo, arroz largo. Ay, Dios mío. Mira esto, mira cuántos tipos de arroz, cuántos tipos de pasta, en fin, en fin. Y sí, como pueden ver, todo lo miraba y lo analizaba. Había demasiado para escoger. Todo tipo de queso. Curado, semi-cortado, tierno, grana. Opa, es el único que conozco. Mira, tú vienes y te ves aquí un 80, puesto el paquete. Pero te dice, el kilo saldría a 6 euros. Y este te dice 2.40 y te dice, el kilo saldría a 4.32. Este es más barato que dice. O sea, te sale mejor. Vale, vale, ya está. Todo tipo de pan. En Cuba conocemos el pan. El pan de la bolacha. El pan de la bolacha. Yo estoy buscando los productos que he conocido estas dos semanas en casa de Paola. O sea, todo lo que estoy comprando está en casa de Paola. ¿Y cómo está el pan que tú compras? Está ahí al lado. Ah, vale. Ah, sí, mira lo lindo. Es que, mira cuántas rebanadas trae. Ah, es lo mejor para desayunar y todo. 85, pero cuando yo llegué aquí, Eso, costaba eso. Este, los 8 euros. Eso, costaba eso. Para que veas cómo han subido las cosas. Yo padezco de ansiedad. La ansiedad me da por comer. Y ahora que voy a estar sola más todavía. Así que yo, chuches, me voy a comprar. Galletica, papa, papa, papa. Esto es lo único dulce que me voy a comprar. Pueden ver. Porque tiene chocolate. Ay, no, mentira. Y la cosa es la crema de chocolate. Solo tengo que tenerlo. La Nutella. Mantequilla. Esa es la que yo compro. Es que, ¿sabes? Yo compro un pote de eso. Eso me va a durar eternamente. Porque uno compra mantequilla. A mí me dura muchísimo, la verdad. Bueno, vamos a comprar menos ocho. A ver, que de comida no he comprado nada. Ah, no? Y todo eso que ellos hay. De proteína. Huevo. Para acompañar con el arroz. De la leche, mija. Yo no sé. Yo compro el pack este. No, pero yo no puedo comprar ese. Cómprate uno. Cómprate uno. Sí. En Cuba se toma leche en polvo. O sea, la leche viene en polvo. Así, esto de líquido no existe en Cuba. Lo juro. Y nunca la he tomado así. Yo no sé si me va a gustar. Porque estoy acostumbrada a la leche en polvo. Sabe igual. Vale. Bueno, voy a intentar tomar leche. Esto me va a durar apuestas. Esto me va a durar ocho meses. Solo paso a decir que perdí rotundamente la apuesta. En Cuba yo no tomaba prácticamente leche. Y desde que llegué aquí, que me compré esa cajita de leche que ven ahí. No he dejado de tomar leche con chocolate en las mañanas. No sé si será por el frío. No sé si será porque esto es riquísimo. Pero es así. Los huevos de Cuba no son así. Los huevos de Cuba son blancos. Me imagino porque son gallinas diferentes, no sé. Y aparte de eso no vienen así. Vienen sucios de la gallina. Del cuño de la gallina va directo para las casas. Es decir que viene con productos no necesarios. Y bichitos. Y bichos y todo. Y solamente viene un cartón de estos. O sea, no viene saliado, no viene limpio. Nada. Que rico como viene ya empaquetito. Porque es que comprar la col, la ensalada, la salada, eso se me echa a perder porque eso no es la persona Pero esto creo que sale mejor ¿Y esto? ¿Y esto? 70 centavos y... Céntimos ¿Céntimos? Ay, 1.80 Aguacate esta vez no Aquí es variando, además que no lo voy a comprar todo hoy Aquí vas a encontrar parte de los animales que nunca en tu vida habías analizado que se comían Manos Dios mío Solomillo Ay, qué bonito se ve esto Hay que picarlo después Mira Filete de rollo Y cerdo jatán Ya esto a mí me da Más huevos Ah, ya yo aquí tengo la compra de no sé cuánto tiempo Compré esto también para poder almacenar la comida que me sobra Porque siempre va a sobrar Y todo se guarda y se come el otro día Cubana que cocine sin un montón de tareco No cocina cubana El guaro le echa a la carne Sazones, ajo, cebolla Oino, todo lo que parezca Y a mí me gusta así Y el antojito y el gustito del día En casa de Paula le he comido todas las papas Y le pregunté a él ¿Quién es papas? Si no es para comprarme nada Y me dijo Entonces nada Tengo que comprarme mis papitas Papigal Y mayonesa Porque yo no puedo ir sin mayonesa Y no la he escogido Ya encontré a mi baby Ay, cómo hay de todo tipo Y de todos colores Me encanta Yo no puedo ir sin mayonesa, caballero No me buques Por eso tengo todos los granitos que tengo Ok, creo que ya escogí Todo lo que necesito en primera instancia Hay demasiadas cosas Demasiadas cosas, la verdad Hay todo, todo Yo, la verdad es que jamás Estando en Cuba Fui con un listado de las cosas que necesitaba A un lugar Y comprarlo todo Eso jamás Sabes, es la primera vez en mi vida Que yo voy a un supermercado A un solo lugar Y encuentro todo Absolutamente todo lo que necesito Y hasta más Ay, Dios Buena mochila ¿Tú te vas a ir con la bolsa? Y bueno, llegamos al final del video Y déjenme decirle que había olvidado pues grabar el tema de los precios y tal Por lo tanto, lo estoy haciendo no sé cuánto tiempo después Que por cierto, yo guardo todas estas cosas No sé para qué, pero que las guardo Ese día, al final, pagué un total de 61.75 euros Y miren todo el listado de cosas que compré Quería mencionárselas por, bueno, por si le cabe duda Bueno, qué cantidad de dinero Ok, pero miren todas las cosas que compré Una bolsa de compra Porque evidentemente no me cabían las cosas en la bolsa que llevé Un rollo de papel de cocina Aquí dice 5 recip, 4 bajos No sé qué cosa es eso Un bacon Un cerdo Tacos Sal Leche Patatas Mayonesa Filete de pechuga Caldo de pollo con verduras Cacao Aceite de girasol Azúcar Vinagre Ensalada gourmet Crema cacao Bolsas Sí A las bolsitas de nylon esta para meter la carne que les enseñé Mantequilla Que bueno, en realidad se le dice aquí margarina porque es diferente Jabón de manos Bastoncillos Para los oídos Bolsa de basura Bolsas Porque son varias, no es una sola El tubo de cebolla Las cuatro nachitillitas de chocolate Hierbas provenzales Lonchas de queso Ajo con perejil Que es el sazón Arroz largo Chorizo Tomate cherry 12 huevos medianos Ambientador Las rebanadas de pan El detergente este para fregar Esponja para bañarse Un herbal con flúor ¿Qué cosa es herbal? Un gel de baño de coco Y papel higiénico doble de rollos Que es el que le enseñé El pack de 12 rollos Todo esto 61 euros O sea A lo mejor Para los españoles Que incluso La misma Paola en el video Lo dice Me estuvo informando De que han aumentado Los precios Un montón Ella me dijo Que todo esto que yo compré Cuando ella llegó Ella ya lleva más de un año aquí Cuando ella llegó Fácilmente podía haber sido Casi la mitad De lo que pagué esta vez Yo entiendo que entonces Han subido los precios Un montón Ustedes españoles Díganme Porque yo sé que Con todo este tema De la guerra Pues sé que Cuánto ha afectado Porque he visto Un montón de programas Al respecto Y bueno Evidentemente Los precios han subido Creo que la inflación Es algo mundial Por un tema o por otro Pero la inflación Es algo mundial Aún así Yo no viví Esos precios Que Paola me comentaba Y para mí Sigue estando muy bien Yo vengo de Cuba Donde en una tienda MLC De hecho hice un video Bastando 100 dólares O 100 euros Que en Cuba Que vale lo mismo Y van a ver Que lo que compré No tiene nada que ver Con todo lo que compré Aquí Si compré bastantes cosas Pero Quiero que ustedes mismos Lo vean Y comparen los precios Yo les voy a estar dejando El video aquí También en la descripción Y que ustedes mismos Comparen cubanos Con 61 euros Comprado todo esto En un mismo lugar Sé que los cubanos Me van a estar entendiendo En Cuba Tú vas a una tienda Un supermercado Que está en MLC Una moneda nueva Digital que existe En Cuba ahora Que equivale Un MLC a un euro No asequible Para el cubano El cubano cobra En pesos cubanos Y para pagar Por un euro Tiene que pagar 200 pesos cubanos Por un euro Y el cubano cobra Mensualmente mínimo O sea El salario mínimo Es de 2000 pesos cubanos 2000 pesos cubanos Equivalen casi a 20 euros Y evidentemente Se nos hace súper cara La comida en Cuba Luego llego aquí Y con la misma cantidad A lo mejor En un mismo lugar Encuentro lo que me dé la gana Todo lo que estoy buscando Está ahí En diferentes precios En diferentes calidades En diferentes tamaños Y a mí realmente Me parece Súper asombroso Cubanos Dejen ustedes su opinión Españoles también Y los que no son Ni cubanos Ni españoles Díganme como siempre Lo hacen Porque cada vez Que yo hacía videos De las tiendas en Cuba También lo hacían De otros países Sé que Argentina Ahora mismo Tiene una inflación En cuanto a dólares O sea El valor del dólar También ha aumentado muchísimo Igual que en Cuba Y bueno Nada Todos los países Están en una situación Hoy en día Creo que bastante complicada Esto fue todo Por el video de hoy Espero que hayan disfrutado De mi primera vez En el supermercado Evidentemente Después de eso Ya he ido De hecho Hoy estoy grabando Un vlog Y acabo de venir De compras de supermercado Tengo pensado Hacer un video De todas las cosas Que me han impresionado Y que he vivido Durante este mes En España Que es para reírse Lo que estoy preparando Pero nada Me he atrasado un poco Así que les dejo este video Y después posiblemente El que venga Sea de esos Que está buenísimo Y como me encanta Interactuar con ustedes Y sentir Que tan especiales son Como tropezones míos Si llegaste hasta aquí Quiero que me dejes En los comentarios Una patata Solo ustedes y yo Vamos a entender Qué cosa es Y para los que están En el chat directo Ahora mismo Los quiero muchísimo Gracias a todos Los que siempre están ahí Me encanta hablar con ustedes Por ahí Reírnos por ahí A los que donan Qué bueno Casi siempre Javier Santana Un beso especial para ti Y un beso para todos 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 los que hablan Desde Cuba Sobre todo Me parece súper especial Y súper lindo Que estén siempre En mi estreno Espero que estemos Bastantes personas aquí Y si estás aquí Mira Dale like al video Porque ustedes no lo crean Me ayudan Porque YouTube entiende Que está gustando el video Y si gusta el video Lo muestra más Y si lo muestra más Mejor para claustropiezos Síganme en mi Instagram Tengo dos ahora mismo Porque está sucediendo Un problema con Instagram Y estoy tratando De llevar los dos Hasta ver Con cuál me quedo Así que si me quieres apoyar Pues ya de paso Te digo que me sigas en Instagram Y nada Muchos besitos Los amo Los amo Los amo Y recuerden Que en el camino de la vida Existen muchas cosas Lo mejor o lo peor Pueden ser las tropiezas Nos vemos en un próximo video